Yo creo que es muy delicado hablar de estallidos sociales, nunca es bueno ni siquiera pensarlos, menos predecirlos. Lo que sí le digo es que la clase política debe estar muy consciente de que en el subsuelo, en la subalfombra del país, se está acumulando una irritación social que puede generar una mayor tensión. Y esto es precisamente, fíjese qué paradójico es, incluso podría parecer contradictorio. Este mismo hecho es lo que obliga a tener que ir a recaudar más impuestos, porque usted lo único que no puede dejar de hacer es dar servicios, crear infraestructura. No puede despedir ni policías, ni maestros, ni médicos, ni dejar de construir escuelas, ni hospitales. Tiene que aumentar el seguro popular. Es precisamente para que no siga incrementando esa tensión social. Yo espero, y ahí es donde está la esperanza, de que los gobiernos y el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios y el gobierno de la república, sepan realmente ejercer con racionalidad, con transparencia, con honestidad, el gasto público. Porque si no se hace así, después de que usted le cobre impuestos y aparte malusa los recursos, ahí sí puede venir un estallido social.